Todos se dirigían a cobrar el bono seguro. El semanario satírico Charlie Hebdo lanza un nuevo tiraje de revistas luego del ataque que cobró la vida de 12 personas. De nuevo, el profeta Mahoma es el protagonista de la portada, esta vez con un titular que espera sanar las heridas. Y en Indonesia los buzos logran sacar a flote las cajas negras, por lo que se espera que en los próximos días se inicien las investigaciones para determinar la causa del siniestro que cobró la vida de 162 pasajeros. Vamos a la pregunta del día, queremos que usted se una a nosotros a través de estos foros que abrimos todas las mañanas. ¿Qué percepción tiene del trabajo que ha realizado el organismo ejecutivo en su tercer año del gobierno? Bueno, déjenos saber, nosotros esta mañana lo estaremos analizando, como dijimos, con expertos, viendo entonces esas actividades del gobierno, analizando qué se espera que depara para el 2015. Bueno, y como se tenía previsto desde la semana pasada, para esta mañana, este martes, los salubristas de diferentes departamentos llegarán a la capital para protestar, debido a los despidos que se han registrado en los diferentes centros asistenciales de departamentos, como Quetzaltenango, Quiché, Huehuetenango, entre otros. Los sindicatos de salud anunciaron movilizaciones desde sus lugares de origen hasta la ciudad, donde se van a concentrar en la Plaza de la Constitución, en el Ministerio de Salud, hasta que se les aclare por qué fueron destituidos sus compañeros. Ellos afirman que no se moverán hasta que se les dé una solución y promesa de reinstalación, pagos de salarios atrasados y mejoras de condiciones de trabajo en una de las carteras que ha estado más golpeada por la crisis financiera nacional. La reunión de los manifestantes está planificada a partir de las 8 de la mañana. Bueno, y pese a que para hoy se tenían previstas las reuniones de los salubristas, las personas despedidas del área de salud de Huehuetenango decidieron adelantarse a sus compañeros, por lo que llegaron un día antes a la capital y se instalaron frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde afirman que sus plazas no eran fantasmas, por lo que no entienden por qué fueron despedidos. Los salubristas llegaron a la plaza central a manifestar de forma pacífica y pedir la restitución de sus trabajos. Se necesita ahorrar recursos en el Ministerio de Salud Pública, que los servicios de los compañeros no son necesarios, que son plazas fantasmas, es decir, una serie de excusas que para nosotros no son valederas. Más de 400 salubristas están en esta condición en todo el país. Además, consideran que no fue tomado en cuenta el trabajo realizado. Lo más grave es que toman la decisión de rescindir los contratos de los compañeros y compañeras detrás de un escritorio. Ni siquiera toman en cuenta la parte técnica de los jefes de áreas de salud, en algunos casos los directores de hospitales. Esta medida les perjudica a quienes aspiraban a una plaza presupuestada, según lo estipula el Pacto Colectivo, pese a los diálogos realizados con el Ministro de Salud. Aunque esta medida se dio en todo el país, en Huehuetenango hay 390 destituidos, según un diagnóstico rápido, indicaron los sindicalistas. Pero los despidos no se detienen en la cartera de salud. Fueron destituidos seis directores de hospitales nacionales por un aparente bajo rendimiento. El resto de directores continuará siendo evaluado. El Ministerio de Salud dio a conocer que realizaron una evaluación a los directores de los hospitales y jefes de área. Algunos han sido amonestados por descuidar los siguientes aspectos. La producción, o sea, cuántos egresos, cuántas emergencias, qué porcentaje de ocupación y días promedio de encamamiento tienen, es el primer factor. El segundo es abastecimiento. ¿Cómo ellos cuidan el abastecimiento de su hospital? Porque recuerden ellos que tienen que tener claridad de cómo se encuentra médico quirúrgico y medicamentos. El tercero es un factor de transparencia, que tiene que ver con las adquisiciones, y que dice cuántas compras directas han tenido en el año. La instrucción que estamos dando es exigirles que llenen la ley de compras y contrataciones y minimicen de ser posible hacer cualquier compra directa que estén desarrollando. Según los resultados de la evaluación, seis de los directores serán destituidos. Seis, según nuestra medición, no deben continuar. Dieciséis van a quedar en un proceso evaluativo que va a ser medido a finales del mes de febrero. Y si siguen en la línea de lo que nosotros encontramos y detectamos como una situación de mejora, van a ser también removidos de su cargo y lo mismo se va a trabajar con los jefes de área de salud. Uno de los directores de hospitales destituidos fue el del hospital de Xela. Monterroso no quiso dar el nombre de los otros directores, pues aún no se les ha notificado. Bueno, y en otras noticias, pobladores del interior del país se han instalado frente al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para solicitar la construcción de techo digno que afirman por la ley les corresponde. Los inconformes bloquearon el ingreso al MISIVI y amenazaron con ampliar en otros puntos estos actos si no son atendidas sus demandas y aseguraron continuar con estas medidas. Lamentamos que tengamos que tomar nuevamente estas medidas y hasta este momento no nos han dado ninguna respuesta. Esto pues molesta porque se supone que estamos hablando con autoridades de gobierno y deberían de ser serias en sus planteamientos, ya que el ofrecimiento fue que de la semana pasada trasladaban los fondos para que las empresas puedan empezar a construir. Que vamos a quedarnos prenoctando aquí, vamos a empezar a construir unas champitas y hasta que no pasen los fondos no nos vamos a retirar. La ley de Vivienda 09-2012 explica que cada familia de escasos recursos puede optar a un subsidio del Fondo para la Vivienda, FOPAVI, del Ministerio de Comunicaciones. A criterio del dirigente, en el año 2014 no llegaron al 60% de las construcciones y espera que estos fondos no se desvíen a cuentas personales. Bueno, los expendedores de carne acordaron que no van a aceptar el precio de los abastecedores y pese a que habían acordado subir por lo menos en tres quetzales la libra, afirmaron que no tomarán esta medida hasta que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura encuentren otra solución. Sin llegar a un acuerdo continúan los involucrados en la cadena productiva de la carne, el que repercute en los precios. No somos nosotros los que estamos lucrando con el precio, no nos estamos enriqueciendo, sino que al contrario, estamos quedando muchos de nuestros compañeros fuera de este negocio debido a que no podemos mantener ya más estos precios. Hernández explicó que durante una reunión sostenida el viernes los ganaderos indicaron un precio de ocho quetzales la libra y para el sábado le subieron a nueve. A ocho cincuenta dijo que estaba el ganadero y que estaban dispuestos a venderle a cualquiera, quieren decir que sí hay ganado, no se justifica una escasez. Por su parte la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor explicó que no pueden avalar o fijar precios, ya que no está dentro de su competencia, pero que seguirá en pláticas para lograr mejores precios. Al final se nos informaba que el problema básico de este cambio se derivaba a que estaba en un momento donde no se encontraba suficiente ganado gordo en el mercado. Entonces estamos hablando de un tema de escasez y esto pues tampoco está tipificado como un delito. Entre los expendedores concluyeron que no aceptarán el precio de los abastecedores. El precio de la carne en el mercado se encuentra entre 26 y 30 quetzales. Mientras tanto los ministros de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el ministro de Economía califican de desmedido el aumento a la carne. Además invitaron a los consumidores a buscar opciones para su consumo, ya que los proveedores de carne de res han reducido a la mitad de la producción en comparación de hace 10 años y han buscado mercados internacionales por los mejores precios. Escuchemos las declaraciones de los ministros de Agricultura, Emer López y también de la economía Sergio de la Torre. Esto nos dicen respecto al posible incremento que pueda sufrir la carne de res. El esfuerzo guatemalteco de controlar la situación ha sido efectivo en gran medida, pero hay siempre puntos donde siempre pasa. Porque pensamos en concreto que el incremento de precios que están planteando al consumidor final es realmente desmedido. Si el consumidor decide consumir menos y el productor decide producir más por el incentivo del precio, pues empezaremos a tener más oferta. Bueno, tenemos que pasar a conocer la información en departamental. Esta mañana nosotros empezamos a hacerlo conociendo la portada de Prensa Libre. En su sección departamental, vuelco de pick-up deja a tres fallecidos. Es el saldo entonces que se da en un nuevo accidente. ¿Qué se hace para regular la cantidad de personas que viajan en este tipo de automóviles? Pues bueno, es lo que también se están preguntando ahora los residentes. La tragedia ocurrió en Hierbabuena, Tacaná, San Marcos. Y nos da ahí las fechas de otras tragedias. El 27 de diciembre último, un accidente de pick-up dejó a dos muertos y dos heridos en Pajapita, San Marcos. También tres personas el 24 de diciembre fallecieron cuando un pick-up volcó en la ruta a Salcajaquetzaltenango. Los accidentes en pick-up cada vez son más frecuentes y fatales. Bueno, y tenemos que seguir entonces con otra información de carácter departamental en noticias de este índole. Un terrible accidente, como acabamos de mencionar, se registra en San Marcos nuevamente. Y las cifras que están manejando las autoridades nos dicen que son por lo menos tres personas que fallecieron y 20 heridos. Esto ocurrió en la aldea Subchay, Tacaná, San Marcos. El accidente dejó al menos tres personas fallecidas y más de 20 heridos. Y debido a la cantidad de personas que viajaban en el pick-up, el número de lesionados y fallecidos aumenta. El vehículo viajaba sobrecargado y viajaba de Sinibal a Tacaná. Todos se dirigían en apariencia a cobrar el bono seguro cuando ocurrió este suceso. El piloto se ha dado a la fuga y las autoridades ahora están tras su pista. Y de la información departamental tenemos que pasar a la información con Alejandro. Sí, la información del mundo en tiempo real. Gracias María René. Le damos un vistazo rápido a lo que destaca en esta mañana Telecinco.es desde España. Y es que dice que Francia rinde homenaje a los tres agentes muertos en los atentados yihadistas. Hollande, el presidente, resalta los diferentes orígenes de los tres fallecidos y su voluntad de defender los valores democráticos. El presidente ha sido encargado de presidir un emotivo homenaje a los tres agentes de la policía muertos en los atentados yihadistas perpetrados la semana pasada y ha aprovechado su mensaje para elogiar la respuesta de los franceses y hacer un llamamiento a la unidad para hacer frente al terrorismo. Durante el acto celebrado en el patio de la Prefectura de la Policía de París, se ha concebido la Orden de Caballeros de la Legión de Honor a título póstumo a los policías Ahmed Meravet y Frank Brinsolaro muertos en el ataque contra el semanario satírico Charlie Hebdo y a la agente municipal Clarissa Jean-Philippe muerta en los disparos realizados por Armedi Koulibail. Hablamos de Bás Noticias del Mundo a continuación.